Tras el apresamiento de varios mercaderes del área de polleras que resultaron detenidos en la mañana de hoy en el mercado municipal, el encargado de la Oficina de Medio Ambiente del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macri, Fulvio Ureña, dijo antes de tomar esta iniciativa, habían agotado todas las etapas del diálogo. Nos apersonamos a los diferentes negocios, especialmente las carnicerías, las polleras que están ahí. Y le dimos advertencia a cada uno de ellos. Dialogamos también con cada uno de ellos. Constantemente hay que estar enviando la brigada para destapar los inbornales que sirven de desagüe de aguas. Porque los mismos desperdicios que ellos tiran, tapan los drenajes. Y eso hay que estarlo haciendo todas las semanas. Y por más que hablamos con ellos, ellos no entienden que ellos son los primeros que deben de mantener la higiene y de evitar tirar desperdicios y de evitar tapar los drenajes. En vista de ello, ya ha agotado la parte de diálogo, la parte de notificaciones, la parte de advertencias. Ya apoderamos a la Procuradora Fiscal de Medio Ambiente sobre el tema, para que ella interponga sus buenos oficios y entonces los someta a la justicia. Los mercaderes han afirmado que ocupan el área de las aceras del mercado en busca de agilizar las ventas, ya que estas son su único medio de sustento. El funcionario dijo que esto no justifica su accionar. Sí, es un argumento muy válido que también hay que tomar en cuenta como padre de familia, pero no justifica que haya falta de higiene. No justifica que estén encima en la calle. Ellos cada uno deben de tener sus puntos donde tener sus ventas. Las carnicerías que están ahí lo tienen, las folleras que están ahí lo tienen, también ellos deben de tener sus puntos. Y tienen sus espacios donde venderlos. El problema es que están adentro. Y ellos quieren estar afuera, porque afuera ellos dicen que la gente lo ve más y pueden vender más.